Gustavo Bolívar habló de una crisis en la izquierda y criticó al pacto histórico. Hay gente que pasó de ganar cero pesos a 50 millones. El director del Departamento de Prosperidad Social fue captado en una reunión afirmando que la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo. El director del Departamento de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, trazó un panorama sombrío para la izquierda de Colombia de cara a las elecciones de 2026. En una reunión virtual con líderes progresistas cuya grabación fue filtrada por la revista Semana, Gustavo Bolívar advirtió sobre las crecientes dificultades para mantener el poder. Durante el encuentro subrayó la falta de cohesión entre los partidos de izquierda y lanzó fuertes críticas a los miembros del pacto histórico. Bolívar se mostró escéptico ante la propuesta de un partido único de izquierda, alegando que muchos partidos no estarían dispuestos a renunciar a su personería jurídica para fusionarse. En su intervención Bolívar lanzó una crítica directa contra algunos congresistas del pacto histórico que, en su opinión, no colaboran económicamente para movilizar las causas del partido. Gente que pasó de ganar cero pesos a 50 millones y no se logra que aporten un millón para una marcha, lamentó, resaltando la parte de disciplina interna en la coalición. Además destacó la parte de trabajo en su equipo de todo el progresismo colombiano en contraste con la izquierda en países como México. No tenemos la vocación de trabajar en equipo, afirmó Bolívar y recordó su célebre frase, la izquierda prefiere perder el poder a compartirlo. El funcionario también cuestionó la utilidad de las listas cerradas, a pesar de que ésta reduce costos de campaña. Según Bolívar, aunque varios congresistas del pacto histórico accedieron a sus curules sin guasto alguno, la estrategia ha demostrado ser ineficaz para fortalecer el apoyo político. Señaló que el partido necesita una renovación de su sistema de listas, pues con las actuales la gente no quiere seguir haciendo cola para los mismos congresistas, explicó. Gustavo Bolívar y la reelección de Petro Durante el encuentro, Bolívar abordó la propuesta de reelección del presidente Petro, un tema que ha sido impulsado por la senadora Isabel Cristina Zuleta, pero que aún no ha sido formalmente presentado en el Congreso. Según Bolívar, la reelección sería difícil de lograr debido a la falta de apoyo en el Congreso y a los acuerdos necesarios con partidos tradicionales para aprobar reformas. Hemos tenido que hacer muchos acuerdos para sacar adelante las reformas, pero una de reelección no pasaría, pero ni a Pablo, a Perú. Añadió que para impulsar una revolución tocaría imponerla, lo cual según él implicaría romper el con el orden constitucional e imitar a líderes que buscan perpetuarse en el poder, como los naduros. Además, Bolívar se refirió a la propuesta de convocar a una asamblea constituyente para modificar la Constitución, algo que en su opinión tampoco sería factible debido al tiempo y los procesos legales necesarios. No nos queda un camino jurídico sensato para llegar a una reelección, continuó. Uno de los puntos más controvertidos de la reunión fue la crítica de Bolívar hacia el Consejo Nacional Electoral Sene por su investigación en la campaña de veto presidente, lo cual considera una violación de la Constitución. Afirmó que el único ente autorizado para investigar al presidente en la Cámara de Representantes se calificó de prevaricato la actuación de magistrados en la CNE, a quienes acusó de tener conflictos de interés. Bolívar también expresó descontento con las Cortes, afirmando que éstas han adoptado una postura favorable al establecimiento, lo que considera un sesgo en su contra. CAMPAÑA CONTRA MEDIOS En otro material que tuvo alcance semanas el nombre a evidenciar cómo Gustavo Bolívar discute una supuesta campaña de desprestigio contra medios de comunicación como Caracol, RCN y Semana. Según Bolívar, esta campaña ha logrado disminuir el consumo de sus contenidos entre la población, informó un medio de comunicación. El video, cuya autenticidad fue confirmada por Bolívar, muestra una conversación privada en la que el funcionario analiza el impacto de estas acciones en la percepción Puri. Bolívar, quien es cercano al presidente Gustavo Petro, afirmó que el gobierno está mejorando su estrategia de comunicación, destacando el papel de los influencers en este proceso. Según él, estos influencers han ganado credibilidad y la ciudadanía ahora prefiere informarse a través de ellos. En el video, Bolívar menciona que las campañas contra los medios tradicionales han tenido éxito, ya que han logrado que la gente deje de consumir sus productos, los cuales, según él, critican constantemente al presidente. La conversación que aparentemente tuvo un lugar de manera virtual desde Cali también incluye un análisis de una encuesta financiada por el gobierno, en la que el presidente Petro alcanza una imagen favorable del 51%. Tras la filtración del video, Bolívar se pronunció en su cuenta de equis defendiendo su derecho a la privacidad y cuestionando con una conversación privada. Llegó a manos de los medios.